Hola amigos, les saluda Priscila de la Cruz. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión basada en el pasaje del Evangelio según San Lucas. La historia de Saqueo, un hombre pequeño de estatura, pero grande de corazón. Imagina a Saqueo, un recaudador de impuestos. Era un hombre rico, pero quizás aislado, porque a la gente no le gustaban los recaudadores de impuestos. Aunque tenía éxito material, algo le faltaba. La curiosidad y el anhelo de conocer a Jesús lo llevaron a subirse a un árbol para verlo pasar. ¿Cuánto nos enseña este gesto? A veces para encontrar a Jesús necesitamos superar obstáculos, dejar de lado nuestras comodidades y buscarlo con determinación, sin importar lo que nosotros consideramos son nuestros defectos. Lo importante es llegar a buscarlo. Lo sorprendente de esta historia es que Jesús no pasa de largo, sino que lo mira y lo llama por su nombre. Le dice, Saqueo, ven, va, va, que quiero quedarme en tu casa. Imagina la sorpresa, la sorpresa y alegría de Saqueo. Jesús quiere entrar en su vida, en su hogar, en su corazón. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de acercarnos a Jesús, incluso cuando sentimos que nuestras vidas están muy lejos de ser perfectas. ¿Te has sentido alguna vez como Saqueo? Buscando algo en la vida, algo más. Las riquezas no te llenan. Las cosas materiales no llenan ese vacío en tu interior. Jesús quiere entrar en tu vida y la va a llenar. No importa cuán imperfecto, cuán baja de estatura pueda ser. Eso no importa. Eso es lo que nosotros creemos. Lo más importante de esto es que a Jesús no le interesó las críticas. Pues la gente decía, uy, ¿cómo es posible que invite a un recaudador de impuestos a su casa? ¿Se va a hospedar con un recaudador de impuestos? Pero no, a Jesús no le importó eso. Qué mensaje tan poderoso esto es para nosotros. Así que hermanos, la próxima vez que sintamos curiosidad por conocer a Jesús o queremos ese anhelo de llenar nuestras vidas, recordemos la historia de Saqueo. Jesús siempre está dispuesto a entrar en nuestras vidas a pesar de nuestras imperfecciones. Ábrele la puerta de tu corazón, déjalo entrar y experimenta esa transformación que sólo Él puede traer. Jesús está presente en la Eucaristía. Deja tus comodidades. No importa si eres pequeñito, anda y búscalo, déjalo entrar. Que la paz de Cristo esté siempre, siempre con ustedes.